Creo que en este momento nadie sabe por qué el resultado no ha sido en que daban todas las encuestas, nosotros tampoco. Nosotros estamos dispuestos a que se pueda conformar un gobierno de progreso en nuestro país. En ese sentido lo seguimos estando y esa es la relación que le queremos plantear a partido socialista. Eso sí, como tercera fuerza política en nuestro país también creo que es el momento de ser humildes y en estos momentos no parece que la iniciativa de formar el gobierno deba correspondernos a nosotros. Seguimos abiertos a formar un gobierno progresista. Si eso pudiera ser posible, aunque todo parece apuntar que se está buscando la otra opción, la opción encabezada por el Partido Popular, por lo menos según las declaraciones que he podido ver yo.